Evangelización Activa y RadiomundoCatólico.org te invitan a vivir el Santo Evangelio del día de hoy. Del Evangelio según San Mateo. El día de hoy, Jesús nos presenta la parábola del hombre que, antes de salir de viaje a tierras lejanas, llamó a sus servidores de confianza para encargarle sus bienes. A unos le dio cinco millones, a otro dos, y al tercero uno, según las capacidades de cada uno. Apenas se marchó el amo, el que recibió cinco millones y el que recibió dos, fueron a negociar y consiguieron cinco millones y dos millones más, respectivamente. El que recibió uno fue a esconder el dinero en un hoyo que hizo en la tierra. Al regresar el amo, mandó llamar a los criados y les pidió cuentas de su trabajo. Los primeros entregaron el dinero encomendado y lo que consiguieron negociando. Pero el último regresa al amo su dinero, diciéndole que espera recibir aquello por lo que no ha trabajado. El amo reclama lo suyo y al siervo inútil, manda echarlo fuera a las tinieblas. Palabra del Señor. A continuación, la reflexión del Padre Ernesto María Caro sobre el Santo Evangelio del día de hoy en la voz de Salvador Jiménez Lozano. Encontrar buenas razones para no trabajar puede resultar fácil, pero al final las consecuencias, como en este caso, pueden ser catastróficas, sobre todo cuando se refiere a trabajar en la construcción del reino. ¿Por qué después de más de dos mil años, desde que se inició la construcción del reino, vivimos todavía en un mundo sin reino? La respuesta es simple. No han habido suficientes personas que se interesen en ello. Recordemos que la responsabilidad que Jesús nos encargó es la de anunciar el Evangelio. Y esto, como claramente lo han expresado todos los santos padres y los sumos pontífices, es una responsabilidad que compete a todos. A cada uno de nosotros, Dios nos ha dado una serie de talentos, de dones, para que su palabra sea conocida. Cierto que puede ser que a unos más y a otros menos, pero aún el que menos ha recibido, tiene como mínimo su vida, que ha de ser testimonio e invitación para que otros sigan el camino de Jesucristo. Pon al servicio del Señor tus bienes, tus dones, todo lo que has recibido de Él, para que escuches de parte de Jesús, Te felicito, siervo bueno y fiel. Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Permite que el amor de Dios llene hoy tu vida. Ábrele tu corazón. Evangelización Activa y RadiomundoCatólico.com ha tenido el gusto de ofrecerte el Santo Evangelio del día de hoy. ¡Gracias!